Queremos ganar por cuantos más goles mejor y eso hace que al final los futbolistas crean en el proyecto y crean en la idea. Pero no solo en lo futbolístico o en lo táctico, también nos apoyamos en el dato. Y para el dato, como decía anteriormente, herramientas como Start Bomb. Herramientas que dicen que somos el equipo que defiende más lejos de la portería. Somos el equipo que la actitud defensiva la tenemos siempre en el área contraria. Y aquí me gustaría poner esa imagen de prácticamente todo el staff.